Julián, Marina y Juan Diego, al igual que 25 compañeros más, esperan el momento de operar la retrocargadora, práctica incluida en el curso complementario de retroexcavación. A la parte práctica se están dedicando alrededor de 8 horas diarias, en un lapso de 15 días. La práctica se está realizando lo más real posible en las vías de acceso a las veredas. Los aprendices se muestran motivados, pues saben que cada vez que operan estas máquinas adquieren mayores destrezas y habilidades en su manejo. Para nosotros es sumamente importante la oportunidad que nos brinda en este caso el SENA y Sagen, ya que nos brinda las herramientas y un lugar en donde ejercer, por decirlo así, nuestras obras. Es muy importante poder, nosotros mismos, que somos de la zona que conocemos los puntos críticos, poder arreglarlas. Hoy Marina, la única mujer del grupo, operará la retrocargadora por primera vez. Esta madre de cinco hijos demuestra que en este oficio las mujeres también podemos aplicar. Para mí es muy importante también demostrar que las mujeres podemos también entrar en estas áreas que a veces dicen que son únicamente para los hombres y la verdad vemos que nosotras las mujeres también las podemos desempeñar. Desde el año 2012, Isaquién ha contribuido con la formación complementaria de más de 3.200 personas a través de diferentes cursos, programas técnicos y tecnológicos desarrollados por el SENA, en esta importante alianza que se teje desde el programa Usos y Usuarios del Río Sogamoso, operado por Fundapaín.